El que no sabe lo que yo siento No sabe lo que no un día del verano La saludable es curar, fumar, atear Con los huesos, la corrala, pregosa Para no desvincar Au, au La misión os revela ¡Tú te ves, papá! ¡No! No sé qué me sentí, hombre ¿Ves? Me siento aquí De trasteras de canto Mayores y can Au, au Yo no quiero... No sé qué me sentí, me lo sé Lo que no quiero decir Lo que he dando hoy es parte No sé qué me sentí, busco No sé qué me sentí, busco No sé qué me sentí Yo no sé qué me sentí Para que quieras ser responsable de ese momento Dios No sabe lo que yo siento No sabe lo que nunca me ha dado La salud hable frescura Para verte al El desastre bajo la cosa Para que orifican La salud hable La salud hable Vos, ya me vas, vos somos el sol, es fácil por ti Podéis ser luchar a la luna Y si no quiero al lado su día me conviví con La torre porque viva el uso 11 de la dime con su menta Y si no quiero al lado su día me conviví con La torre porque viva el uso 11 de la madre A mi rara! A Ooh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no